No, 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 el doctor está operando en este momento, no la va a poder atender, ¿eh? ¿A qué hora le dijo que tenía que tomar el medicamento? Bueno, mire, hagamos una cosa, cuando termine, cuando... Ni bien salga del quirófalo, yo lo comunico, se lo comunico, le comunico lo que usted me está diciendo. ¡Cómo no, cómo no! Muy bien. ¿Quién sigue? Yo. Rapidito, rapidito, señorita. Sí, ¿qué tal? Les vengo a traer esta caja con 200 sobres, que son las invitaciones de mi casamiento. ¿Podrían llegar antes de 15 días? ¿Qué le parece, Fernanda? ¿Llegaremos con esta entrega? No sé. ¿Y nosotras vamos a tener que repartir todos estos sobres? Mirá que yo no tengo tiempo. No, 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 dejá, dejá, dejá que está todo arreglado. ¡Zapiola! ¡Zapiola, querido! Ya viene, ya viene. Ustedes saben que yo no tenía ni idea que el Estado tenía este servicio de mensajería. Nos están reciclando todas las reparticiones públicas, ¿no sabe qué maravilla? Sí, sí, sí. ¡Zapiola! Flora, ¿qué querés, Flora? Querido, ¿no sabés si llegó el chico de la moto? ¿El motoquero llegó? No, sí, no, está llegando de Castelar porque fue a entregar ropa de la tintorería. Pero llegó o no llegó a por fin? No, 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 no llegó. Está llegando, está llegando. ¿Señorita? Sí, primero me dijiste sí. No, que ya salió, pero no llegó. Ah, salió, salió, pero no llegó. Señorita, espera un momento. Flora, vení. Minutito, un minutito que enseguida venimos. Después, vamos a hacer fe. ¿Qué es lo que querés, Fernanda? Vení, vos seguíme a mí. Ya volvemos, en un segundito volvemos. ¿Qué es lo que querés, Fernanda? Explícame, ¿qué es esto? Porque me voy a volver loca. Me enteré, yo me enteré que esa piola tiene un hermano que tenía una moto. Entonces me puse de acuerdo con él y le propuse poner una empresa de delivery, ¿entendés? ¡Ay, qué bamba! Adelante, vayan pasando, vayan pasando, vayan pasando, vayan pasando. Nosotras, querida, repartimos y transportamos cualquier cosa. Acá estamos de vuelta. El más flora es el médico. Yo, yo le voy a ir. Hola, minutito, por favor, minutito. ¿Aló, doctor? Sí. Siete personas llamaron. No, llamó su esposa, que lo espera a las ocho de la noche. Llamó la señora del hígado, que dice que ya está que... No, dice que le dolía mucho. No, llamó cuatro veces. Después llamó una tal Silvia, que no quiso dejar el teléfono. Qué trampa, doctor, ¿eh? No, después llamaron de la veterinaria, que el perro ya está bañado, que lo puede pasar a buscar. Sí. No, ¿y sabe qué, doctor? Señor, una amiga mía que no se siente bien quiere que la revise. Dice, sí, usted la puede revisar hoy y ella puede a las nueve de la noche. Bueno, le digo, le digo, atiéndamela bien, doctor, ¿eh? Muchísimas gracias. Arreglé todo. ¿Yo tengo que ir al médico? Ay, nena. ¿Estás loca? Mirá, Fernanda, tiene veintiocho años, es divino. Te espera a las nueve de la noche, lo demás corre por tu cuenta. Ay, señora, yo le hice una hora que estoy esperando acá. No, lo que pasa es que estamos con el trámite del motoquero, señorita. Se lo estamos solucionando en este momento, ¿sí? Sí. Flora, dijo el chico de la... Ya llegó. Ahora llegó, sí. Dice que no había nadie para recibir el vestido. ¿Qué hacemos, doctor? Dámelo, dámelo. Y preguntale si se puede entregar... ¿Cuántos sobres son? Doscientos. Si puede entregar doscientos sobres en cinco días. Sí, 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 no, no hay problema. No, no hay problema. Sí, no había problema, ¿no? Está bien. Bueno. ¿Esto le va a salir cinco pesos por carta? ¿Son ciertas cartas? Sí, mil pesos, señora. Ay, pensé que era tan caro. Qué pecado, me hace perder tiempo, señora. No, pero tengo ochocientos. No me lo pueden dejar en ochocientos. ¿Usted le aceptaría, Fernanda, ochocientos pesos? Yo la aceptaría. Muy bien. Yo también, yo también la aceptaría. Yo también yo la voy a aceptar, señorita. Háganle el recibo, Fernanda. Están los sobres acá adentro. Muy bien. Hay justo ochocientos. Gracias. Vaya nomás, eh. Muchísimas gracias. Adiós, querida. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a escribir una carta al correo de la nota para contarle lo bien que me recibí. Muchas gracias. Que lo disfrute con salud, eh. Felicidades. A ver, Zapiola, ¿trae la plata? Es trescientos. Doscientos. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Te doy doscientos para dos. Si la semana que viene te despertás un poco más, te doy doscientos. Bueno, bueno. Vamos. Bueno, chao, chao. Este en total son ochocientos y quinientos mil cien. Te doy para vos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seiscientos para mí. Pero me das de menos. No te doy de menos, querida, porque guardé este vestidito para vos. Para que vayas al médico para que te revise. No te pongas bombacha. Ay, eso es genial. Y hasta acá de entrada, como hice yo, eh. Señores, van a tener que esperar un segundito, señor. No, lo que pasa es que se nos terminaron las estampillas para las encomiendas. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué se van a quejar ahora acá? Te sacaste el trapito, te sacaste el trapito. Se van para atrás, se van para atrás, señora. ¡Para atrás!